A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. En 2022 podría iniciar el cobro para motorepartidores en Quintana Roo y Movecro en Cozumel estará regulando a estos diligencieros mediante pagos solicitados por la autoridad. Cerca de 24 restauranteros solicitan verificaciones anticipadas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en la Isla reactivará nuevos proyectos antes de concluir el año. Retiran desechos verdes de terreno baldío ubicado en el cruzamiento de las avenidas 30 y 39. Pese a no estar permitido, la comunidad sigue dejando basura y cacharros en esa zona. Detienen a presuntos secuestradores en el fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.